Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Iglesia y Actualidad. Como cada semana, tenemos un programa súper especial con las informaciones más importantes de nuestra Iglesia Católica y lo acontecido en nuestra sociedad. Soy Emilian Reyes Solano y como cada semana me hago acompañar del Padre Cecilio. Padre, bienvenido. Gracias, gracias por estar una vez más con ustedes y contigo también compartiendo este programa Iglesia y Actualidad. Me siento feliz de la vida, de poder llegar como cada semana a cada uno de ustedes para compartir nuestro contenido especial que preparamos con ese mismo objetivo de llevarlo, con alegría y con gozo. Es así. Pues de inmediato, Padre, ya luego de presentarnos, vamos a iniciar como lo hacemos con el Evangelio de este domingo. Bien, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para aprobar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como acabamos de proclamar este santo evangelio correspondiente a este domingo, décimo cuarto del tiempo ordinario. Jesús elige, llama y envía a los discípulos a predicar y ellos van a llevar precisamente el mensaje que Jesús vino a instaurar en este mundo, que es la de dar a conocer los secretos y proyectos del reino de Dios, que consiste precisamente en la salvación. Para que todos se salven, deben de acoger el evangelio, o sea, acoger a Jesús. Y Jesús quiere hacer partícipe de este proyecto a toda la humanidad. Para eso escogió a 12 apóstoles, a 12 discípulos que luego los convierte en apóstoles. Apóstol significa enviado, discípulo, es el que aprende, el que el Señor acoge para ser el alumno, para dar a conocer el proyecto del Padre. Y hace ya dos mil años estamos en esta misión y por medio de la iglesia hacemos extensivo este mensaje de vida y de salvación para toda la humanidad. Pero debemos de tener algunos elementos claves en este evangelio y es que para llevar la misión nosotros debemos que ir o andar como ligero de equipaje, sin muchas cosas, porque la fuerza del evangelio no está en los mensajeros, sino que el mensaje del evangelio está en Jesús y la fuerza la da Jesús. Por eso dice el Señor, no lleven alforja, no lleven sandalias, no lleven túnica, nada de respuesta ni dinero, porque el mensaje viene de Dios y el mensaje tiene su propia fuerza en Jesús. Si hay gente que le va a recibir en la casa, quédense allí, si no les reciben, pues ustedes se van de allí. Dice, si les reciben, pues deseen la paz. Si no les reciben, pues acúdense los pies como un signo de protesta que se usaba en aquel entonces, como también rasgar la vestidura como una señal de protesta. Se van a otros lugares y entonces ellos se van a llevar el mensaje, a ungir a los enfermos y a curar algunas enfermedades. ¿Qué te parece, Emilia, en este mensaje de Jesús? ¿Qué nos va a decir de este mensaje hoy en día, que todavía sigue siendo vigente, siendo actual? Sí, a mí me encanta ese tipo de mensaje, Padre, porque es lo que hace que sigamos confiados no solo en su palabra, sino en la Eucaristía, que veamos a Jesús el Padre, el amigo, pero también el médico por excelencia. Sigue siendo el médico que siempre nos va a sanar, no solamente de una enfermedad física, sino también de una enfermedad emocional, que es la más frecuente y yo entiendo, y creo que ahí están los psicólogos que pueden validar este comentario, que primero la enfermedad empieza de manera emocional y luego la lleva física. Eso es correcto y necesitamos ser sanados y sabemos que el primer médico que sana es Jesús. Y también una mente sana, ¿verdad? La heredamos o la cultivamos y también tenemos las enfermedades físicas, psíquicas, son tan difíciles de sanarnos, pero para los que tenemos fe y cultivamos la fe, tenemos que sanarlo también a nivel espiritual. Y a lo largo de la historia hemos sabido que Jesús vino al mundo a sanar las dolencias, a sanar enfermedades y a confiar, por eso nosotros tenemos también que confiar. Y esa confianza también consiste en hacer todo lo necesario para nosotros tener una salud. Hacer deporte también tiene que ver. Y usted habla de la confianza y es tan importante porque nosotros los humanos siempre estamos desesperados y queremos todo a nuestro tiempo. Hay sanaciones que se toman tiempo. Dios sabe cuándo nos va a sanar y en qué tiempo y por qué la sanación puede ser gradual, qué nos quiere enseñar Jesús a través del proceso de sanación. Todo en la vida pasa por algo y siempre un proceso emocional o físico siempre nos deja un aprendizaje. A veces queremos ser sanados y decimos Señor, pero ¿por qué? Porque todavía no sucede el milagro y quizás Dios quiere una sanación gradual porque entiende que tiene que ser así porque te quiere enseñar cosas. Quizás si te sana rapidísimo, tú no llegas a tener ese cambio interno. Yo entiendo que la confianza va muy de la mano efectivamente como ya hemos hablado en otros programas de la fe y todo este proceso de sanación es de mucha fe y de mucha paciencia. Sí, debemos de tener bien claro a la luz de este evangelio que hemos proclamado que Jesús nos está enviando y nos está enviando a comunicar palabra de vida. Nosotros podemos ayudar a sanar a muchas personas. Existe el milagro que viene de Dios, nunca viene de nosotros, pero el Señor quiere que tú y yo seamos instrumentos de esa evangelización, de ese mensaje. Entonces nosotros tenemos que recibir el mensaje de Jesús, formarnos en la doctrina, en el evangelio, para luego nosotros poder comunicar y llevar con valentía este mensaje. Por eso cuando nos bautizaron, a nosotros se nos selló la gracia del Espíritu Santo y Jesús nos instruye para luego enviarnos. ¿A qué nos está enviando? Bueno, a sanar. Nos está enviando a comunicar su mensaje de vida. Nos envía a dar, a llevar la buena nueva, la buena noticia, a llevar esperanza. Pero recordemos que la sanación o los milagros tenemos que entender de una manera amplia, porque nosotros no podemos hablar de un milagro o no podemos hablar de sanación cuando a veces las personas tienen hambre, tienen situaciones sociales que le afectan. Pues también tenemos que promover la dimensión social y humana de la persona, porque el ser humano es íntegro, no es solamente una parte espiritual y otra parte física. Tenemos que propiciar como discípulos y discípulas que somos del Señor, esa sanación a nivel integral. ¿Y cómo podemos ayudar, Padre, a sanar a los demás? Quizá el que nos está sintonizando dirá, pero ¿cómo yo puedo ayudar al otro a sanar? Yo no siento que tengo quizás el don o la capacidad. ¿Cómo puede hacerlo? Fíjate, yo creo que primero tenemos que confiar en aquel que lo puede todo. Como hemos dicho, somos hombres y mujeres de fe. Creemos en Dios y creemos en Jesucristo como su enviado. Entonces, el elemento otra vez que entra aquí, Millian, es el elemento de la confianza. Yo tengo que dar a conocer el proyecto de Jesús y a la medida de que yo creo y crezco en la fe, pues yo también me solidifico en ese mensaje y en esa doctrina de Jesús. Y entonces es un proceso gradual. ¿Cuándo se dará la sanación? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Nosotros no tenemos ni el día ni la hora. Simplemente confiar y esperar en la misericordia de Dios. Pero también tenemos que hacer las cosas que nos corresponden hacer, porque la doctrina evangélica no es solamente un concepto, una idea. Es también una enseñanza y una práctica moral que debemos de cumplir con eso. Esperar en la misericordia de Dios es lo que yo entiendo. Muy bien. A veces nos creemos que no somos capaces. Quizás el mismo pecado nos hace sentir inferior y culpables y que no somos merecedores ni del perdón de Dios, pero tampoco de los dones que Él nos puede regalar. Y no es así. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Siempre nos va a dar esa oportunidad. Es parte de su grandeza. Yo creo que tú has tocado algo, un punto muy elemental, muy fundamental. Nunca somos merecedores, pero el Señor nos ama porque Él es amor. Y entonces eso consiste precisamente en que no siendo merecedores de nada, de la grandeza de Dios, confiar y caminar hacia Jesús, que es la meta, que es el fin último de nuestra vida de santidad. Caminar hacia Él y confiar en Él. Y nosotros tenemos, Millian, que decirle a la gente que tenemos que creer y que tenemos que confiar. Y nosotros no tenemos que hacer un doctorado para ayudar a las personas. Simple y llanamente confiar en ti. Es así. Confiar en el otro y decirle tú puedes. Estoy contigo. ¿En qué te puedo servir? Tender nuestra mano amiga con las personas que nos rodean. Y podemos llevar esperanza. Así es, padre. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.